Hola amigos, el día de hoy estaremos hablando de 12 famosas tiktokers y youtubers referente a su estilo de cabello liso y largo. Si quieres más detalles, quédate aquí para que no te lo pierdas. Número 1. Brianda de Llanara. Brianda de Llanara Moreno Guerrero nació el 5 de agosto de 1995, simplemente conocida como Brianda. Es una tiktoker, influencer y creadora de contenido mexicana. Ella cuenta con 35.8 millones de seguidores y en YouTube 1.69 millones de suscriptores. A Brianda aquí la vemos con el estilo de cabello bastante liso, dividido al medio con un tono de color marrón medio, con un estilo bastante sencillo y a la vez se torna elegante. Número 2. Mariana Ávila. Ella nació el 22 de diciembre de 1994. Es una youtuber e influencer venezolana que radica actualmente en Colombia. Es conocida por sus videos de retos, blogs, reseñas y por ser miembro del famoso canal Yola Aventuras. Ella cuenta en tiktok con 15.2 millones de seguidores y en YouTube 9 millones de suscriptores. Mariana casi siempre es el estilo más usado, liso y largo, que no cambia sino del tono de color, por lo cual la hace ver súper divertida y fresca. Número 3. Kimberly Loaiza. Kimberly nació el 22 de diciembre de 1997. La youtuber mexicana Kimberly Loaiza es conocida por el mundo virtual por sus tutoriales, sus tags, sus desafíos y cantante. Ella cuenta en tiktok con 73 millones de seguidores y en YouTube 39.9 millones de suscriptores. Es muy común ver a Kimberly bastante deportiva, lo cual el estilo liso y largo es lo que más le combina con esa vestimenta, ya que la hace ver con mucha comodidad. Número 4. Karol Castro. Karol nació el 14 de octubre del 2000 en Guadalajara, Jalisto. Es una tiktoker mexicana que se ha hecho popular por sus videos de baile de tiktok. Actualmente se encuentra embarazada de su pareja César Pantoja. Ella cuenta en tiktok con 14.5 millones de seguidores y en YouTube 762.000 suscriptores. A Karol la vemos muy a menudo con este estilo, liso y largo. Lo usa casi siempre con un tono bastante claro de color. De esta manera lo puede lucir en cualquier ocasión. Número 5. Ari Gameplays. Abril Ademari Garza Alonso. Nació el 28 de febrero de 1998 en Monterrey, México. Mejor conocida como Ari Gameplay. Es una popular youtuber y streamer dedicada al gamer, que ha sobresalido por su gran talento en los videojuegos. Ella cuenta en tiktok con 24.9 millones de seguidores y en YouTube 4 millones de suscriptores. Ari es conocida por cambiar el estilo de peinado constantemente, al igual que de color de cabello, pero aquí vemos que el liso largo le queda genial. Número 6. Domelipa. Dominique Elizabeth Recende Robledo nació el 27 de agosto del 2001. Nació en Nuevo León. Más conocida como Domelipa. Es una tiktoker y personalidad de redes sociales de origen mexicano. Actualmente es una de las influencers más exitosas de su país. Ella cuenta en tiktok con 64.3 millones de seguidores y en YouTube 4.66 suscriptores. Dome actualmente es el estilo que lo toma como parte de su personalidad, liso y largo, ya que lo usa muchísimo y se le nota que se siente muy cómoda así, por lo que le da cierta libertad y elegancia a su estilo. Número 7. Charlie de Amelio. Nació el 1 de mayo del 2004. Es una modelo, bailarina y celebridad de internet estadounidense, conocida por sus videos de bailes y belleza de modelaje en las redes sociales de tiktok. Ella cuenta en tiktok con 150.1 millones de seguidores y en YouTube 9.37 millones de seguidores. Charlie es una chica bastante joven y el estilo liso largo la hace ver más alta, lo cual es ideal para su profesión de modelo. Este estilo es muy usado por ella por la comodidad con la que la lleva y la soltura que la caracteriza. Número 8. Ayanfer. Fernanda Valentina Villalobos Cortés. Nació el 27 de abril del 2004 en Chile. Más conocida como Ayanfer. Es una influencia y artista musical chilena, sensación de tiktok. Ella cuenta en tiktok con 35.1 millones de seguidores y en YouTube 687.000 suscriptores. A Ayanfer le encanta sentirse sexy, por lo que el estilo liso largo encaja a la perfección. En algunas ocasiones lo usa algo ondulado, poco pronunciados. Su tono siempre es bastante oscuro, con el cual le da un toque de frescura a su rostro. Número 9. Kenia Oz. Kenia Guadalupe Flores Ozuna. Nació el 15 de julio de 1999 en México. Conocida artísticamente como Kenia Oz. Es una cantante, celebridad de internet, es youtuber y empresaria mexicana. Ella cuenta en tiktok con 17.6 millones de seguidores y en YouTube 4.78 suscriptores. Kenia es una chica que sabe lo que le queda bien y el estilo liso largo es su preferida. A veces lo usa con un poco de flequillo o sin él, de igual manera, la hace lucir muy bien. Utiliza un tono marrón, un poco más claro en varias ocasiones o el típico marrón café. Número 10. Mis pastelitos. Griselda es una popular youtuber de origen mexicano, la cual es conocida por su trabajo realizado en Mis pastelitos. En él suele hacer algunos pasteles, postres y muchos dulces. Nació el 16 de diciembre de 1991 en Sonora, México y con el paso de los años se ha convertido en una de las youtubers más populares y exitosas de Latinoamérica dedicada a las recetas de cocina y a la repostería. Ella cuenta en tiktok con 10.5 millones de seguidores y en YouTube 14.2 millones de suscriptores. Gris es una de sus estilos siempre es muy dulce, el rosado en tono fuerte o en tono suave es lo que más le caracteriza y pocas veces lo lleva del todo liso y largo, pero casi siempre es de un tono ondulado muy suave, lo cual le queda sensacional para su personalidad, pero de igual manera el liso largo le queda muy bien. Número 11. Sandra Cires Art. Sandra Cires, más conocida como Sandra Cires Art, es una youtuber de origen cubano. Nació el 24 de noviembre de 1976, muy popular en internet, es de donde es artista, cantante, aficionada a la belleza popular de internet. Ella cuenta en tiktok con 2.9 millones de seguidores y en YouTube 16.3 millones de suscriptores. Sandra sabe lo que le queda bien y el estilo largo liso no lo deja. Muchas veces se le corta algo grafilado, pero le da un volumen, lo cual es ideal para ella, con su espectacular tono oscuro que lo lleva siempre lista para cualquier ocasión. Número 12. Kelly Angel. Katherine Ángel Correia Andrade. Nació el 7 de octubre de 1992, más conocida como Kelly Angel. Es una youtuber, cantante, modelo e influencer. Nació en Estados Unidos y se crió en Venezuela. Ella cuenta en tiktok con 10.3 millones de seguidores y en YouTube 17.1 millones de suscriptores. Kelly Angel es un espectacular modelo y desde luego sabe lo que le hace lucir radiante. Y el estilo largo liso lo lleve en algunas ocasiones. Ya sé que su característico rizado en la parte de las puntas es lo más usual en ella. Con una mezcla de rosado y rubio muchas veces es algo casi familiar en ella. Bueno amigos, hasta aquí este video. Espero les haya gustado. No se olviden de darle like y suscribirse. Hasta la próxima. Chau chau.